Luchar contra las emociones Entonces vamos a hablar un poquito sobre las emociones Últimamente mis pacientes vienen a consulta con estas emociones que los revuelcan, que los angustian, que se le duermen las manos, que se le duermen la boca, se le duermen los pies que no saben qué hacer y vienen pensando como que las emociones realmente fueran un problema como algo con lo que uno tiene que luchar y tiene que ganar vienen como añorando devolver el tiempo y llegar a un lugar donde ellos se sentían bien y se empiezan a dar muy duro y a juzgarse por tener estas emociones y por no poder ser la persona exitosa que ellos creen que deberían ser o por no poder funcionar como en su mente deberían estar funcionando Tal vez lo primero que tenemos que saber es que las emociones no son gratis no vienen por nada, no es algo como que uno escoge un día, otro día no sino que ellas se activan a veces porque no nos gusta la vida que tenemos a veces tenemos una enfermedad crónica que no podemos curar a veces todos los días el cuerpo está cansado porque siempre le decimos que las vacaciones ya van a venir y que el fin de semana y que otro día y que el próximo año y que el próximo trabajo no va a ser como este y nada más no le cumplimos y entonces el cuerpo ya reventó tenemos que pensar que las emociones también son como cuando un chiquito está llorando cuando usted tiene un bebé que llora y sufre y está angustiado y de mal humor y pelea y lo que necesita es un poco de cariño ve, usted lo agarra, lo alza, lo chinea, le dice que todo va a estar bien le canta una canción y lo entiende ve, usted a su bebé no lo juzga entonces eso es lo primero que tenemos que hacer con nosotros mismos tenemos que ver si de verdad estamos angustiados o tristes si de verdad se nos está pasando la mano en el trabajo si la vida que tenemos no nos gusta entonces tal vez lo primero que puedo hacer es tener compasión de mí ve y estar chineándome y cuidándome y quererme más ahora que estoy triste y más ahora que estoy angustiado y si estoy angustiado y si estoy enfermo tiene que quererme el doble ya no puedo nada más esperar que esa promesa de que en el futuro todo va a estar bien entonces mi cuerpo la crea porque ya me dejó de creer ¿está bien? entonces usted puede ser el papá que usted no tuvo o la mamá que usted no tuvo y chinearse más y quererse más y cuidarse más y no estar esperando que afuera las cosas cambien sino que podemos empezar por querernos mucho tenga compasión de usted ¿sí? y si no, aquí estamos para ayudar muchas gracias 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 por ver el video